Horóscopo de Leo para hoy, 11 de junio. Vendrán muchos compromisos laborales que permitirán a Leo expandir sus horizontes profesionales y si juega bien sus cartas el dinero fluirá con creces para el resto del año. El buen tiempo hará que Leo quiera tener una vida social y una actividad mucho mayor, pero será conveniente mantener cierta mesura, en especial hoy si quiere empezar la semana con energía, ya que será muy ajetreada. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco tendrán muy claro lo que quieren en el amor, por ello de manera consciente Leo actuará de manera inmediata para dar un paso importante con su pareja. Si está soltero, la influencia de los astros le hará disfrutar de un romance del cual podría enamorarse. Si Leo sigue con los buenos hábitos tendrá buena salud. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com y no olvides suscribirte a nuestro canal.